Tú tienes la palabra, 12 con 49 de inmediato, descentralizamos la información y vamos a escuchar a nuestro compañero Alonso Hernández en vivo desde la ciudad de Trujillo. Alonso, te damos la palabra, buenas tardes. Gracias Joel Quesada por el pase, así efectivamente pues la delincuencia y criminalidad está haciendo añicos la ciudad de Trujillo. ¿Qué ha sucedido la noche de ayer? Aproximadamente las 9 y 30, pues delincuente, un delincuente ha sido captado por la cámara de seguridad de uno de los vecinos de aquí de la calle Amazonitas en la urbanización La Rinconada. Ha dejado un artefacto explosivo que ha detonado originando graves daños en esta vivienda. Ustedes pueden observar en estos momentos la puerta no se encuentra, ha sido retirada porque ha quedado pues prácticamente destruida. ¿Quién es el agraviado? Pues es un mayorista que distribuye pues abarrotes a diferentes negocios de inmediaciones del mercado zonal Palermo, ex mayorista. Vamos a conversar con él por seguridad, no vamos a mostrar su rostro, pero quiere hacer la denuncia porque le están exigiendo caballero 50 mil soles. Sí, buenas tardes, sí, me ha llegado un mensaje de WhatsApp pidiéndome la cantidad de 50 mil soles. En caso contrario van a atentar contra la vida de mis hijos o de mi persona. Terrible, terrible porque le están dando 24 horas un plazo pues para reunir 50 mil soles. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a ceder al pago o bueno, usted está denunciando también el caso a la policía? No voy a ceder al pago, no voy a esperar a ver si la policía me apoya o ver la forma como me solucione, aunque sí me ha prometido que van a estar dando vuelta por acá por la zona, porque hay muchos ya casos de extorsión en esta zona de acá de la rinconada. Si vemos como los vidrios han quedado pues prácticamente rotos, destruidos por esta fuerte detonación, ¿qué ha sorprendido? Ustedes estaban ya en el interior de su vivienda mirando televisión. Ya pues ya era hora de ir a dormir y la fuerte explosión nos asustó a todos, que lo hizo remecer la casa y pensando que había sucedido salí a mirar cuando ya me encontré con todo el humo que se expandía hacia adentro. Y ya salí, la puerta destrozada totalmente, las lunas rotas. ¿Y ahora la cámara de seguridad ha podido captar a un sujeto? Coméntenos usted. Sí, se ve que hay una persona que está sentada en la esquina y está esperando que no haya nadie, es así porque viene, se para, el pata, de vuelta quiere ir, hasta el momento que ya no pasa ninguna persona, ningún carro, viene y se ve que prende ahí la dinamita y lo deja en la puerta. Y ahí es donde explociona y sale corriendo y a la vuelta estaba que le esperaba a la moto y en la moto huye. ¿Usted cuántos años tiene pues en el negocio, en el rubro de los abarrotes y primera vez que le sucede o ya es una víctima pues que ha venido siendo asediado por los... No, primera vez que me sucede esto de aquí, ¿no? Ya yo llevo años en este negocio, nunca me ha sucedido nada y muy bien ahora estoy preocupado, espero que ya se impongan nuevas leyes, cambien este tipo porque son muy blandas las leyes para estos delincuentes. Perfecto, declaraciones entonces del agraviado, quien por seguridad ha prefirido no mostrar su rostro pero denunciar el caso a través de la pantalla de Sol TV y de tú tienes la palabra, Joel. Después de que detonaron el artefacto explosivo a los minutos le llegó a su celular a este hombre, pues a este agraviado, un mensaje de WhatsApp exigiéndole la cantidad de 50 mil soles y amenazando que si no acceden al pago del cupo en las próximas 24 horas van a atentar contra su vida o la de sus familiares. Terrible la situación que se vive en la ciudad de Trujillo, extorsiones por doquier y no hay una solución o mano firme por parte del gobierno. Bueno, Joel, vamos contigo a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.